Midway Games, fue una empresa de Estados Unidos, que desarrollaba videojuegos, uno de las empresas de videojuegos más antiguas, ya que se fundó en 1958, en Chicago, sus juegos más sobresalientes fueron, Señora Pac-Man, The Mindgate Conspiranki, Soy Juntero, Mortal Kombat, entre otros varios juegos, en 2005 tuvo su mayor éxito, llegando al puesto 19 de las mejores desarrolladoras de videojuegos, aunque poco tiempo después esta empresa, moriría, en este vídeo vamos a ver sobre la historia, de esta empresa desde su creación, las compras que tuvo que hacer, y por supuesto su desaparición, Midway empezó en 1958, como una empresa, independiente, de videojuegos, esta fábrica fue comprada por Valle en 1969, tras algunos años creando juegos de arcade, como algunos simuladores, en 1973 logró ser una de las primeras empresas, de Estados Unidos en crear videojuegos, en 1970, Midway, estuvo trabajando mucho con, Taito Corporation, ambos estaban unidos, para la distribución, de juegos en sus propios países, en 1977, Midway entró en el mercado, gracias a Vallejón Librar y Computer, los momentos más importantes de la empresa, empezó en 1978, con la distribución del juego, Space Invade, luego sacaron, la versión americana de Namco, Pac-Man, y Señora Pac-Man, y fue rápidamente convirtiéndose en uno de los juegos arcade más jugados y queridos. En 1981, Vallejón se unió con Midway, para hacer una unión, luego de eso tres juegos fueron lanzados, los cuales serían, Solar Fox, lanzarían y Santa Sollo. Por los finales de los 70 y 80, Midway fue el principal productor de videojuegos en Estados Unidos. En 1988, Vallejón Librar y Midway compró la empresa de ARCA de Williams Electronic Games, mientras era su corporación, WMS Industries, la adquisición, de WMS terminó con la Midway original. Aunque WMS seguía teniendo a la mayoría de los empleados de Midway, luego de eso hubo un cambio de sede, ya que Midway movió su base, desde Franklin Park, a la sede de Williams en Chicago, y WMS en 1988, estableció la actual uso de la empresa de Midway, como una corporación fletados en Delaware, luego de eso WMS obtuvo los derechos de Wally, para usar su marca, para sus juegos, pero luego Valle, tuvo los permisos de las industrias arcade, para estar más concentrado en juegos de casinos. Con el control de WMS, Midway siguió haciendo juegos de arcade con la marca de la unión de Valle y Midway se crearía algunas mesas, de pinballe con la marca Valle, mientras que Midway hizo la creación de videojuegos, de Williams, y crearon juegos de arcade, en 1996, WMS, compró Time Warner Interactive, en la cual incluía a Sayuri Games, de parte de la formación de Atari Incorporated. En 1996 Midway cambió el nombre a Midway Games Incorporated. Ya que por ese tiempo la empresa entró en el mercado de consolas. En 1998, Midway vendió sus almacenes de WMS, y haciendo que Midway sea una empresa independiente, Midway tomó a Atari Games, como único responsable, después la división de Midway, conservó algunos ejecutivos de WMS, por ese tiempo Midway no fue socio de WMS, y no uso ninguna instalación de WMS. Luego en 1999, Midway salió de las máquinas, para estar más pendiente en los videojuegos, en el año 200, Midway cambió el nombre de Atari Games a Midway Games, ya que por la confusión de la otra empresa de Atari, ya que fue comprada por Asbro Interactive. En la nueva década, Midway pasó por sus momentos más difíciles, en junio del 2001, la empresa cerró la división, debido a las pérdidas financieras, en 2003 más específicamente en febrero, Modway cerró, Midway Games West, y dejando el final de la original Atari, en octubre, de 2003, Midway dijo que esperaban ver 100 millones, de dólares en pérdidas, en ventas sobre otro 100 millones. En 2004 Midway, comenzó a comprar varios, estudios, independientes, de videojuegos. En abril del 2004 compran, Inevitable Entertainment. Luego adquirieron Paradox Development. El 4 de agosto de 2005, Midway adquirió base privada australiana, llamado, Radbag Games, luego se ha renombrado el nombre llamándose Midway Studios, Australia. Luego de eso el 13 de diciembre Midway anunció que cerraría, dejando a empleados sin trabajo, luego el 5 de ese mismo mes, el estudio llegó a su fin. En 2007 Midway, está en un enfrentamiento legal, con Minsado o Entertainment, por los derechos del juego Sea Ops, ya que según abogados, Midway copió la historia ya que vieron por una captura, de sus clientes. En 2009 los estudios de Midway de Chicago, fueron comprados por Warner Bros, y se llevarían algunas franquicias, como Hellman y Mortal Kombat que es el juego que mayor fama tiene. Y acá termina este documental sobre esta empresa, es increíble saber de como una empresa tan antigua y famoso, pudiera perjudicar con errores que tuvo por salirse de su propietario y que con eso tuvo que llevarles a su destino que sería su cierre. Bueno eso sería todo, chau a todos. Midway Games, fue una empresa de Estados Unidos, que desarrollaba videojuegos, una de las empresas de videojuegos más antiguas.